Buenos días, nos encontramos nuevamente en la sesión Letra con Sazón del Diario Informador. Hoy estamos en la ESI, vamos a preparar un platillo vegetariano, de los favoritos de los vegetarianos. Es el falafel, va a ir dentro de un pampita, como se hace tradicionalmente en los puestos callejeros por todo el mundo. Va a tener acompañado el tzatziki, la salsa de yogur, hummus y una ensalada griega. Dulce y Luis Enrique lo van a hacer en la elaboración, nos vamos a quedar con ellos para que nos muestren cómo se repara. Para la elaboración del tzatziki vamos a utilizar yogur griego, natural, sin azúcar. Le vamos a agregar pepino rallado con semilla y piel. En la elaboración también va a llevar ajo, aceite de olivo, hierbas, que pueden ser albahaca, cilantro y hierbabuena, jugo de limón, sal y pimienta. Vamos aumentando los ingredientes a la licuadora. Vamos a poner la albahaca, la hierbabuena, el perejil y el cilantro. Vamos a aumentar el aceite de olivo. Solo unos golpes de licuadora para molerlo levemente. Bien, y ya está terminado. Así de fácil. Seguimos con la preparación del hummus. Vamos a poner los garbanzos con parte del caldo de la cocción. Agregando los líquidos en el aceite de olivo. Vamos con las hierbas. Perejil. Albahaca. Y hierbabuena. Sal y pimienta. Y esto sí lo vamos a moler hasta que quede como un aderezo, como una mayonesa prácticamente. Vamos a hacer con la elaboración del falafel. En la misma elaboración del hummus. Es lo mismo, pero más espeso. Es un hummus, pero mucho más espeso porque lo vamos a freír. Vamos con chícharos. Vamos con las hierbas, el ajo. Vamos a poner perejil y masala. Masala es un condimento. Básicamente va entre cardamomo, pimienta, jengibre, clavo de olor. Vamos a agregarlo en un bol. Y de forma envolvente vamos a ir integrando de a poco la harina de garbanzo. Tenés que envolverlo hasta que te quede seco, que lo puedas manejar con las manos. Vamos a buscar que no se peguen los dedos y lo vamos a ir secando e integrando con un poco de pan molido. Este ya es un toque personal porque le da un poco de crujiente por la parte de fuera. Y lo vamos a ir probando, si se puede freír. Si no, le vamos a seguir aumentando un poco más de harina de garbanzo. Vamos a probarla en el aceite, que no se desarmen. Vamos a partirlas. Efectivamente, crujientes por fuera y frescas por dentro. Suaves. Dulce nos va a preparar la ensalada griega tradicional para nuestro falafel. Empieza dulce con cebolla, con limón. Vamos a agregar los pimientos para que se vayan desplemando junto con la cebolla. El jitomate. Vamos a colocarle sal para que vayan soltando los jugos. Y pimienta, un poco más de sal. Pimienta. Y lo vamos a dejar un minuto, por lo menos, para que las verduras, los vegetales, suelten el jugo. Vamos a seguir luego con el aceite de olivo. Y la lechuga al final, para que se mantenga crujiente y de manera envolvente, con la cuchara, vamos a integrar el aceite y le vamos a barnizar las lechugas. Esta es una sencilla, pero riquísima, ensalada griega. Vamos a proceder a calentar el pan para que se infle el pan y se pueda abrir. Nos vamos a abrir como una barquita. Vamos a untar el hummus adentro. Vamos a agregar los falafel apretados. Lo vamos a apretar con los dos dedos y van a caer adentro. El tzatziki. Recordamos que el aderezo es de yogur. Vamos a terminar con la ensaladita. Al final, vamos a integrar bien la ensalada para darle lo fresco al platillo. En este caso, nosotros lo vamos a presentar en un plato individual, de forma individual. Este es el falafel ya terminado. Espero lo disfruten. Agradecemos la colaboración de Dulce y Luis Enrique y a la escuela culinaria por las facilidades que nos dan. Y los esperamos pronto de nuevo en Letras con Sazón. ¡Gracias!